¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Rico sabor! ¡Bailen, bailen! ¡Pablo Pequeño Toneli! ¡Yelo Chavo! ¡Raúl Arroyo! ¡Y el bendito Guaymas! ¡Eto! ¡Bombia! ¡Ajá! ¡Regresa por favor! ¡Tengo herido el corazón! ¿Por qué me hiciste llorar? ¿Por qué me hiciste sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sufrir? Por tu amor que me hace daño Por tu amor que fue un daño No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no voy a llorar Por tu amor ya no lloraré No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no voy a seguir Y en tanto ser feliz Y un saludo especial para los locutores Miguel Ángel y César Lama ¡Eso! Baile, baile, los chococitos Jorge Vallejo y Cachorrilla De Alto Molino ¡Vaya! ¡Cosvay! Regresa por favor, tengo herido el corazón Porque me hiciste llorar, porque me hiciste sufrir Porque tengo que llorar, porque tengo que sufrir Por tu amor que me haces dar, por tu amor que me haces dar No, no me voy a llorar, no me voy a sofrir No, no me voy a llorar, por tu amor ya no lloraré No, no me voy a llorar No, no me voy a sofrir No, yo voy a seguir Intentando ser feliz Y con este tema para que bailen Gladys y Marcela El bombón ¡Eso! Un saludo muy especial A una maestra A la señorita Norumita Contreras No, no me voy a llorar No, no me voy a sofrir No, no me voy a llorar Por tu amor ya no lloraré No, no me voy a llorar No, no me voy a sofrir No, yo voy a seguir Intentando ser feliz Y nos vamos No, no me voy a llorar No, no me voy a llorar Y nos vamos